titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 16 de septiembre de 2020. Página 7. Con 17.561 electores más, el padrón tiene 7,3 millones de habilitados. Exigen a Añez derrogar todas las normas que permiten incendios. Animales luchan por sobrevivir entre el fuego del Pantanal. Indecisos, el más confía en el voto oculto y cc en el voto útil. El deber. Alistan ataque aéreo al fuego. Hay 7.332.925 bolivianos que están habilitados para votar el 18 de octubre. Un tercio de los cruceños perdió el empleo. La mitad de los negocios se va del centro. Los tiempos. Cuesta arriba tras la derrota. Trambía tendrá 10 kilómetros más, pero no resuelven ruta de línea amarilla. Del tipógrafo al digital, 77 años de calidad periodística. 7.332.925 bolivianos votarán en octubre con un padrón saneado. La razón. Abusos y manto de impunidad en casos de sacaba y sencata. Saneado el padrón electoral, 7.332.925 votantes están habilitados para las elecciones generales. Vuelve el fútbol y las penas. TCP viabiliza la ley de estados de excepción. La patria duro. Conflicto minero ingreso en pausa tras llegar a acuerdos con autoridades. El destino político del país será definido por 7.332.925 votantes. Falta de políticos regionales impide la solución de los problemas ambientales. Oruro registra 20 nuevos recuperados por COVID-19. Correa del Sur de Chukisaca. Chukisaca, solo funciona la mitad de los respiradores. Hay 17.561 votantes más que el año 2019. Van más de 900.000 muertos. Alcalde de Yotala cae aprehendido y dan detención al de Monteagudo. El Potosí. Consejo Municipal aprueba informe de Carlos Carmona sobre bono escolar. El Consejo Municipal analiza el informe sobre el bono escolar. Policía confirma carreteras expeditas en el departamento de Potosí. Eloy Relos presenta el informe sobre el bono escolar. El país de Tarija. Por acecho de financieras, piden garantías de diferimiento. Pese al COVID, los chunchos salieron por San Roque. Bermejo ya es tercer municipio más afectado por COVID en Tarija. Transporte exige explicaciones por falta de diésel en Santa Cruz. El Diario de la Paz. El Tse presentó un padrón con 7.332.925 habilitados. Tu voto cuenta con la encuesta más certera. El más menosprecia al abro de los médicos bolivianos. Gobierno anuncia derogación de decreto de quemas controladas. Opinión de Cochabamba. Candidatos del más autofinancian su campaña, ministros aportan a Juntos. Volvió el fútbol, pero no la alegría. Cochabamba importó dólares 16 millones en aviones en el primer semestre. Cochabamba el proyecto de Mitren se amplía 10 kilómetros hasta Sacaba y gobierno busca financiamiento.